Hace tiempo que olvidé El sabor a agua salada He vendido ya mi alma Al demonio por la plata Y ahora me muero de ser Pedacitos de lana He bailado mil guajiras A la luz de la mañana Un disparo al corazón Guantanamera Y soy un buzera La vida en la placera Mi cara en las monedas La sangre se va altera Quiero resucitarme Ah, 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 ah Va a sobrevivir Me ha dentre el humo De tu cigarrillo Acabamos hasta el culo Píntame la piel Angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame ala Que me quiero ir a volar Ah, ah, ah En las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad A sobrevivir Adentro en el humo De tu cigarrillo Acabamos hasta el culo Píntame la piel Angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame ala Que me quiero ir a volar Ah, ah, ah En las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Ah, ah, ah Que parece de verdad A sobrevivir Me ha dentre el humo De tu cigarrillo Acabamos hasta el culo Píntame la piel Píntame la piel La vida es tan bonita Gracias por ver el video.